Ahora hay que decir que Yailin es lo mejor del mundo, ahora hay que decir que Yailin es una buena madre que abandona a su hija de meses, se va para un país y la abandona, dejándola con quien nadie sabe, donde los primeros meses de un niño, olvídate del papá, es la mamá que tiene que estar ahí. Entonces hay que decir que Yailin es la mejor, hay que decir que Yailin es la mejor cantante, no es mala madre, porque la gente se ofende. Si no es buena, no es buena y ya, con eso no quiero decir de que yo no quiero saber de mi misma raza, porque eso es mentira, porque cuántas veces yo no he apoyado el alfa, pero tuve el alfa con su muchachito para arriba y para abajo, metiendo mano. Cuántas veces yo no he apoyado a todos los artistas de allá de República Dominicana, que hasta con todito hablo.